¡Hola! Somos unos alumnos del Sagrado Corazón de Placeres. Y en este vídeo os vamos a explicar el funcionamiento de una maqueta que hemos realizado en el Taller de Tecnología. Bueno, un saludo de parte de todos mis compañeros y esperamos que os guste todo esto que estamos haciendo. Así que, ahí. Como veis, esta es la maqueta que hemos realizado. Como veis, nuestros tarugines acrobáticos giran alrededor de un redondo que está formado por madera. Nuestra maqueta generalmente está formada por madera de pino gallego, menos los redondos y la base que están hechas de su madera. Esta maqueta está formada por dos listones, cuyos listones están en una base. También hay dos tarugines acrobáticos, los cuales vamos a explicar en un vídeo más tarde. También está formada por dos redondos y un palo PVC. Nuestra maqueta está formada por unos listones de 65 centímetros que están triangulados, como veis, por cuatro formas de listones. Como veis, aquí, debajo de la base, le hemos puesto cuatro chinchetas, ya que para hacer más resistentes los pilares, le hemos colocado tres tornillos a cada uno. Como uno de aquí y otro de aquí sobresalían, tuvimos que ponerle estas cuatro chinchetas para hacer la base más estable y que así no tan vale hace. Al hacer funcionar nuestra maqueta, las piernas de los tarugines se enganchan como un redondo, cuya razón es porque tiene las piernas muy largas. Para que nuestro tarugines tuviera libertad de movimiento, como veis, nosotros les pusimos unos tornillos con unas arandelas para sujetar ambos brazos y piernas en cada muñeco. Y además, para que giraran mejor y que no se despegaran, les pusimos silicona a ambos brazos y al palo para sujetarlo al tubo de PVC. Y para que los tornillos y las arandelas no se quitaran, nosotros les pusimos también silicona. El cuerpo está formado por madera que nos ha sobrado del listón. Los brazos los hemos hecho de base delgada igual que las piernas. En esta parte hemos tenido que cortar un poco porque no nos daban los tornillos. Ahora podréis ver lanzado el perfil de la maqueta que hemos usado. Y os doy un poco de tiempo para que podáis verlo. Gracias. 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 Gracias.